Hola amigos, bienvenidos al tercer vídeo de Respondiendo a tus preguntas. Preguntas las enviáis vosotros a través de las redes sociales como Twitter, Twenty, Facebook, YouTube y todas estas que hacen que estemos en contacto. Dejémonos de preámbulos y vamos con las preguntas. Juan Payam dice ¿Te gustaría hacerte famoso como alguno de los youtubers como el Rubios o Ong? Bien, pues sí me gustaría hacerme famoso ya que la fama le gusta a todo el mundo, pero nos gusta la buena fama, no la mala fama. La buena fama es la que reconocen lo que has hecho siendo bueno. O sea, si has subido vídeos a YouTube que no se meten con nadie, si haces reír a la gente, que esa es la fama que tiene el Rubios, pues sí me gustaría hacerme famoso. No me gustaría hacerme famoso como las personas que se dedican a matar gente y a robar y todo esto y son descubiertos, porque al fin y al cabo también es fama. O sea, que la fama nos gusta a todos, pero nos gusta la buena fama. Andrea García pregunta ¿Si has robado algo en tu vida, qué has ido? ¿En dónde has ido? ¿Un chino, un centro comercial? ¿Por qué lo has robado? Un beso te quiero. Jamás pensé que diría esto en un vídeo, pero hace un par de años estaba en Noruega cuando un pequeño duende irlandés se presentó ante mí y me ofreció un jarro de oro. Yo le dije que por qué me lo estaba dando y me dijo que no era necesario un porqué para coger el dinero. Entonces dejé el dinero, me cabreé y le robé el alma al duende. Marcos Midal, imita el A del Chela, por favor. ¿A? Y llegamos al tipo que tiene la mente más retorcida de los que me mandáis preguntas. Del Rey. ¿Cuándo, con quién, dónde, de qué forma y a qué edad perdiste la virginidad? Ten en cuenta que me refiero a la virginidad que tiene el significado de mantener relaciones sexuales por primera vez. ¿Cuándo? Hace dos años. ¿Con quién? ¿Con una chica? ¿De qué forma? Bueno, te voy a hacer el gesto. ¿Y a qué edad? Pues si fuera hace dos años tendría trece años. Del Rey. Como dijiste en el antiguo vídeo que podrías... Johnny, dinos cuántos centímetros números altos te mide el miembro. Que pueda hacer algo no significa que lo vaya a hacer. De nuevo, Del Rey. Johnny, ¿serías capaz de beberte una chica charada de semen a cambio de follarte al zapataki? No. La verdad es que no. No, no. Charles Catalan. ¿Qué piensa de la gente que escribe a Sim Primo? Bien, esto lo he hablado ya con la consejería de educación. Y me han dicho que están creando una secta, ¿vale? Para a toda la gente que tiene este problema mental en la sangre. Que los van a matar a todos. O sea, los van a meter a todos en un cubo, ¿vale? Con ácido. Y van a soltar un montón de perros al ácido para que coja más sabor. Y van a soltarlos a todos de golpe. Lo primero que se me viene a la cabeza es esta gente que... ¿Por qué les pasa con el blog Mayus? O sea, menos, más, menos. ¿Y lo hacen adrede? O sea, gente con J, ¿en serio? Lo hacen... Mira, dejemos de hablar de este tema porque me pongo de un ergúmero que no puedo. No puedo. El Rey. Johnny. Mayúsculos. Invita al famoso... ¡Hola! Por favor, hazlo tal cual y consignos. ¡Hola! 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 Raúl Galván. Te reto a que en el siguiente robes el perro al vecino. Lo pintes de amarillo. Te pongas un gorro de conejo y grites... ¡Fuera de aventuras! Lo del perro es opcional y no me trolees. Ja, 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 ja. He llamado a todos los vecinos. Ninguno tiene perro, así que no lo he podido robar. No he conseguido un gorro de conejo, así que he fracasado contestando a tu pregunta. Lo siento. Laura Chulia. ¿Estás contento con la gente de oyería en la forma que te han acogido y todo eso? ¡Sí! A la pregunta anterior, propio del rey, le ha dicho Laura. Pues claro que está contento. ¿Cómo no va a estar contento? Muy simple. Estando triste. Auxias Vidal. Si la Auxia volviera a romper el horario que harías, en el vídeo anterior hice una representación de ti y de cómo me rompías el horario. Si vuelves a hacerlo, mandaré a todas mis tropas de gárgolas y cosas de estas a destruirte. Yo que tú no me la juzgaría. Jorge Acebrián. ¿Qué quieres más? ¿Tu moto o tu play? ¡Mi nueva moto play! Héctor Crazy. Hola, Johnny. Me encantan tus vídeos y les estoy recomendando tu canal a mis amigos. Espero que todo te vaya bien por Valencia y que sepas que se te echa de menos. Y ahí va mi pregunta. ¿Cuál es tu filosofía de la vida? Antes de nada decíos que hacer como Héctor, recomendarme a mis amigos. ¡Viva el spam libre! Que realmente no cuesta nada y yo os lo agradezco. Es lo que me motiva a seguir haciendo vídeos. Filosofía de la vida no sé, pero a mí me gusta, supongo que será esto, a mí me gusta vivir feliz. No estar triste por más de mucho tiempo. Es verdad que a veces vale la pena ponerse música triste y pensar en lo que estás haciendo y si lo que estás haciendo te va a llevar a cosas buenas. Pero supongo que mi filosofía es vivir feliz. No vivir al límite, sino vivir feliz y contento. Vale, mi pregunta es de pensar. Un pequeño reto muy antiguo. Tienes un león, un conejo y una zanahoria a un lado del río. Suponiendo que solo tienes una barca que es bastante pequeña y que de los animales te separa una gran placa de cristal reforzado por si acaso, ¿cómo conseguirías llevar todos los animales al otro lado del río? Recuerda que tienes que hacer varios viajes, que si juntas el león con el conejo, en el otro lado del río se lo come. Y si dejas al conejo con la zanahoria, se la come. Y que no vale lanzar a los animales al agua. Y que se busquen la vida por sí solos, que te conozco. Te echo mucho de menos y te quiero. Bien, para este pequeño reto vamos a hacer una representación gráfica. Aquí tengo la barca. Aquí tengo a lo que va a ser nuestro león. Y aquí tengo a lo que va a ser a la zanahoria. Primero el león y la zanahoria y después el conejito. Del Rey, Johnny, ¿tienes más frío en la cabeza después de haberte cortado tu increíble mena de 11-8-11? La verdad es que cuando me la corté sí que tenía bastante frío. Se nota un mogollón, ¿eh? Llevas ahí todo el gorro polar, toda la masa de lana que llevaba yo. Y iba bastante calentito y luego al cortarlo no sé qué me noté. La verdad es que sí. Iván Guijardo. Amigo, si un gallo va en un muro, pone un huevo, ¿para qué lado cae el huevo? Bien, tú y yo sabemos que los gallos no ponen huevos. En el hipotético caso de que una gallina hembra ponga un huevo en un muro, dependerá de varios factores. Hacia qué lado tenga inclinado el culo, hacia dónde corra el viento, de qué tamaño sea el huevo y de qué tamaño sea el muro. De cualquier manera, te reto a coger una gallina, ponerla en un muro, grabarlo y me pongo el vídeo y te juro que lo pondré en este canal. Daniel López. ¿Por qué utilizan agujas esterilizadas para dar una inyección letal? ¿Por qué las plazas de toros son redondas? ¿Hacia dónde marca la brújula cuando estamos en el pueblo norte? ¿Te cuentan las ovejas para poder dormir? ¿Un esquizofrénico paranoico tiene miedo de estar persiguiéndose? Pero tu respuesta es jajajaja. Y sí, me he sobrado un poco con tantas preguntas antes de que lo digas. Viño. Iván Guijarro. Daniel, haz una tío, no mil, guárdala para otros vídeos. Vamos por parte. La de las agujas, ¿cómo sabes que utilizan agujas esterilizadas? ¿Has hablado con algún de estos, algún policía de Alcatraz? Que te decía que para matar a los presos utilizaban agujas esterilizadas. Quizás utilizan la misma para todo y se ahorran dinero en presupuesto. A la segunda, supongo que son redondas porque nadie las hizo cuadradas al principio. Si las hubieran hecho cuadradas, quizás ahora serían cuadradas. O triangulares, o rectangulares, o como lo quieras. Si estás en el polo norte con una brújula, gira sobre sí misma sin parar. Porque no tiene exactamente hacia dónde poner el norte. O sea, da vueltas sobre sí misma. Bien. Las ovejas para poder dormir se cuentan a sus hermanas. Una ovejita, dos ovejitas, tres hermanitas, da igual. Se cuentan entre ellas y así pueden dormir. Y sí, el esquizofrénico tiene miedo a ser perseguido por sí mismo. Porque si ese esquizofrénico no está viendo la cabeza, entonces sabe que puede perseguirse sí mismo. No me digan día. ¿Por qué haces los vídeos cada XD? Simple. Me lo paso bien haciéndolos. Iván Navarro. ¿Sigues jugando el Dark Corby con tu golea full elite? Pues no. De vez en cuando sí que me meto y le doy un poco al Galaxy Gay. Pero como me he mudado aquí, la conexión a internet no es superior a 6 megas reales. Cuando yo en Madrid tenía 20 megas y... Y con las paredes. ¿Cuándo fue la vez que más vergüenza pasaste? No me acuerdo en concreto de una vez. Pero tú sabes que yo hago las cosas y no tengo mucha vergüenza. Supongo que la típica esta de que te agachas a por un borrador en clase y se te sale un pedo o algo de eso. ¿Aroa, pero qué dices? ¿Por qué todas las preguntas tienen respuesta? Qué rayada, ¿no? Ja, 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 ja. Un beso. Supongo que la necesidad de que las preguntas tengan respuesta viene de los humanos. Los humanos estamos creados para resolver todos los problemas que se nos presenten. Así que para nosotros una pregunta es un problema y necesitamos una solución, que viene siendo una respuesta. John Castaño. Jori, chori, chori. Ja, ja. Oye, una pregunta. Ja, ja, ja. ¿Podrías hacer Big Boss usando solo la palabra punzo? Ja, 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 ja. Un abrazo, amigo. Pum, 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 zum, pum, 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 pum. John Castaño. John, otra pregunta. Ja, 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 ja. Punto supresivo. ¿Podrías contar el chiste más gracioso que te hayan contado? Te voy a contar dos Este lo leí en una página y dice Está en Hermió, la de Harry Potter y Ron en Harry Potter hablando Y dice, Hermió, ¿qué quieres para Navidad? Un polvorrón Y luego va a Hitler por un campo de concentración Se le acerca una niña pequeñita Y le dice, Hitler, ¿cuántos años tiene? Dice, seis para siete Y hace Hitler, ¿no? Para siete, ¿no? El rey Johnny, ¿serías capaz de meterte un dedo por el culo y luego chuparlo? ¿Tú te crees que...? Pero tú estás... Por favor, ¿por qué preguntas estas cosas? Héctor Crazy Tu equipo de fútbol favorito es el Real Madrid Seri ¿Sabrías decirme los nombres de todos los jugadores del primer equipo Con el número dorsal y la posición en la que juegan habitualmente? Si sabes, dílas Un saludo Eh... Mi equipo favorito no es el Real Madrid Mi equipo favorito es el Chueca Fútbol María Güell Johnny Cuando vengas a Fuella Brada, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Un beso, se te echa de menos Te quiero Supongo que bajarme del coche Alex Love Amigo, ahí va Las plantas interior en la naturaleza donde viven Ja, 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 ja Supongo que en el interior de las cuevas, grietas, en el interior de las fallas No, sabes que la naturaleza vive en donde pueda Olvilla excusa Johnny, ¿qué te parecen las clases de Física con Chessus? Y si su método para poner los negativos te parece justo Ja, 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 ja La verdad es que las clases me gustan Si al profesor le hiciéramos algo de caso Probaríamos todo Ese profesor es un tío de puta madre Lo de los negativos está mal No porque los ponga, sino porque quiero igualdad Si tú a mí me pones un negativo por hablar Al otro no le llames la atención También le pones un negativo Pero bueno, al fin y al cabo el profesor es su criterio Y por último, Miriam Borras Una pregunta para el vídeo ¿Cómo sorprenderías a una chica? ¿Qué te gustaría hacer en una tarde con alguna chica? Sorprenderla haría algo que no se espere Algo bonito que no se espere Y pasaría la tarde con ella Llevándola a un sitio que le guste Pero sin que lo sepa Supongo que la sorpresa ideal sería plantarme en su casa Y decirle, cámbiate Que te voy a llevar a dar una vuelta Y vamos a hacer un viaje Y no vas a olvidar nunca Así que quedaría bastante bien Y sería una historia bonita de contar a mis hijos Y hasta aquí el vídeo de hoy De Respondiendo a tus preguntas El próximo vídeo ya lo haré para enero Después de Año Nuevo y Reyes Voy a pedir Mi regalo que me haría ilusión Es que le dierais al like Y os suscribierais a mi canal Con eso yo soy feliz Nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os haya gustado Y dejarme vuestras preguntas Sugerencias, respuestas, opiniones Cualquier cosa de estas En el Twitter Arroba el Diablo 9727 En el canal O en Twenty los que me tengas Y nos vemos en el siguiente vídeo